bienvenidos a este nuevo curso de intermedio de javascript mi nombre es jonathan rodríguez soy desarrollador full stack llevo 10 años de experiencia en el mundo del desarrollo y en los últimos años me especializado más en la parte de javascript tanto en el front como en el back y en sus diferentes librerías o framework como react angular view podéis encontrarme en las redes sociales en linkedin o en github estoy bajo el pseudónimo de jojo 5716 y en este curso de javascript intermedio hay una serie de requisitos es necesario tener algunas nociones básicas de javascript html que lo habéis visto en el curso anterior de iniciación a javascript tener un navegador web instalado y nuestro editor de código favorito como contenido del curso veremos un poco lo que son los objetos en javascript poco como crear modificar y eliminar datos de nuestros objetos veremos también lo que son las listas o arrays y los bucles para que nosotros podamos iterar esas listas y ejecutar nuestro código muchas veces luego pasaremos un poco a toda la parte del mundo web donde veremos lo que es el dom la estructura de nuestra página poder acceder a partes de nuestra página modificarlas eliminarlas etcétera y también los eventos como comunicar eventos en nuestra página como clics en botones o cuando pulsamos una tecla de del teclado etcétera como podemos enviar eventos y ejecutar nuestro código y por último veremos un poco lo que son expresiones regulares su funcionamiento que son las expresiones regulares como las podemos empezar a utilizar y algunas reglas básicas donde ya podemos empezar a utilizarlas hasta aquí este vídeo sobre javascript espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora hay cursos en open web dinos